¿Qué es la resolución de la Organización de Naciones Unidas? Con la vicepresidenta Kamala Harris, la plática reciente, el día de ayer el presidente Biden anunció algo que vemos muy bien, que es precisamente compartir vacunas, 80 millones, con otros países. Todavía no sabemos el mecanismo que van a usar, pero lo sabremos entre hoy y mañana para podérselos informar y cómo va a participar México, así como otros países del mundo, en esta iniciativa. La vemos con optimismo, porque va en esa dirección, facilitar el acceso a las vacunas a todos los países. Hay una gran injusticia en el mundo sobre este particular. Hay países que hoy casi no tienen vacunas, tienen muy poquitas, menos del 1 o 2% de sus poblaciones. Gracias. 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 Gracias.